Música Señores volvió de nuevo el novio de la cifrina Aquí le traigo otro golpe para ver mi gente activa Es una buena ocurrencia de esas que me salen finas Y después que se las cuente dígame si esto es mentira Dígame si esto es mentira En este mundo hay mujeres, blancas, negras y catiras Esta es la mujer pequeña, la chiquita y cuarto de milla Esta es la mujer delgada, la gordita y con barriga Esta es la que fuma tabaco Y esta es la mujer que chiva Esta es la que monta cacho Como también la tranquila Existe la buena esposa, pero también la querida Esta es la que bien chismosa Que de lengua viperina Están las trabajadoras También las flojas chulinas Estas son las que amanecen Hasta la once dormida Hay mujeres que le roban El marido a las amigas Esta es la que es pantallera La pretenciosa y creída También está la camorrera La borracha y la asesina Están las interesadas Que fijen cuando te miran Esta es la que es parrandera Que es la misma divertida Ahora se apareció Una mujer que es muy pila Se las voy a descifrar En la siguiente salida Es la mujer bachaquera Que está matando la liga No hay nada No hay nada Mujeres de todo tipo, así esto se denomina, pero como vaciaquera nunca había visto en mi vida. Se levantan tempranito y se paran en la esquina, ahí comienzan a llamar a todita las vecinas. A todita las vecinas, a pura terra monita, llámate a llamar colina, a las 5 de la mañana pasó sepa con trina, ahorita cabe llamarme, la gorra petra angelina, y que llegaron tres cabas, dos blancas y una amarilla, una que trajo papel y la otra mantequilla, hace cun y que la otra está full de pata y harina, así hablan, está full de pata y harina, una le dice a la otra, no yo no tengo caída, porque ahí en ese mercado es raro que yo haga fila, porque soy uno de los porteros, es el pata con mi prima, y entro cada vez que quiera, y es el nom de mi amotina, después que compran de todo, se regresan sonreída, y en la puerta de su casa, una bodeguisa activa, cuatro bloques lado y lado, que llevo un tablón encima, eso lo ponen repleto de detergente y comida, de que ofrecen los productos de forma muy atractiva. Mira tenemos el tinte, el champú y la gelatina, tenemos aceite y jabón, para la ropa curtida, tenemos preservativo, para la gente bandida, y para aquellas mujeres, que nada si salva vida, tenemos tampas y modes, para las lobas heridas, y para aquellos viejitos, que el burro no les camina, venga con toda confianza, que tenemos las pastillas, también tenemos la leche, que raro que se consiga, y si alguien está construyendo, solo espero que me diga, por ahí tenemos caleta, bloque, cemento y cabilla. Bloque, cemento y cabilla, conozco a las fachaqueras, porque nunca se depilan, como que van pa' la guerra, con cañón en las axilas, eso le cabe el refrán, como ser en la cocina, hay unas que no se bañan, ni tampoco se cepillan, y las uñas de los pies, parecen una escardilla, la de las manos también, la cargan sucia y collinas, sin alguna reunión, hay bachaqueras metidas, saquenla por lo peliona, no como andes vestida, y si te pasas cerquita, ay es que es más conocida, porque le dale un olor a dormitorio de gorila. Gracias.